¿Tú quisieras que Jesús vuelva por segunda vez a darle fin a todo el mal que estamos viviendo? ¿Quisieras decir también Maranata, el Señor viene? Hoy yo quiero decirte así, Maranata, el Señor viene. Cielos y mares anuncian Cristo viene Nuestra esperanza al fin se consumará Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! Muchos anillos y no me soñan Cristo Los figueros me necesitarán Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene Por su pueblo que fielmente le esperó Maranata, Cristo viene Falta poco para nuestra redención Maranata, Maranata, que glorioso encuentro Con majestad y gloria vendrá del cielo Los que murieron y me necesitarán Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá Pronto vendrá, 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 pronto vendrá, sí, 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 pronto vendrá ¡Cantamos todos! Maranata, Cristo viene, por su pueblo, que plenamente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Hermano, ha llegado la hora que entregues tu corazón a Jesús. ¡Cristo viene pronto! ¡Prepárate! Maranata, ¡Cristo viene pronto! Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. El Señor Jesús viene pronto. Hoy es el día, amigo. Hoy es el día, hermano querido. El Señor Jesús viene pronto. ¡Vive la Palabra! Maranata, Cristo viene, por su pueblo, que plenamente le espero. Maranata, Cristo viene, por su pueblo, que plenamente le espero. Cristo viene pronto. Hoy es el día en que debes entender esta gran verdad.